Junkoob de BTS ha conseguido el puesto número uno en ventas de álbumes en la primera semana para cualquier artista solista de K-pop en la historia de Hanteo Char. El primer álbum en solitario del ídolo, Golden, lanzado originalmente el 3 de noviembre EST-KST, concluyó oficialmente su recuento de ventas de la primera semana el 9 de noviembre EST-KST con 2.438.483 copias. El álbum ahora ha superado a la Jouber de V, miembro de BTS-2, 101,9XX copias en ventas de la primera semana, como el álbum más vendido de un artista solista de K-pop en ventas de la primera semana, hasta el 10 de noviembre KST. Punto punto. Mientras tanto, más temprano en la noche del 9 de noviembre EST, Junkoob realizó una actuación sorpresa en el TSX Estas en Times Square, Nueva York, un escenario innovador ubicado dentro de una enorme valla publicitaria de 18,000 pies cuadrados.